Amigos, bienvenidos, tenemos un unboxing, sí, una pieza más de colección, ahora de los que se dedican a hacer muñecas sofisticadas, Hot Toys, no sé si les gusta que los describe de esa forma, pero pues eso es lo que hemos visto que son, unos muñecos de colección, unas figuras de acción, pero parecen unas Barbies muy muy caras, y hoy tenemos este otro Hot Toys en nuestras manos, ustedes ya lo vieron en el título, adivina de quién es, adivina, adivina mi George, ¿quién será? Es Marvel, tú dices que es Marvel, sí señor, es Marvel, pero me encontró esta cosa rarísima que tiene toda la onda del mundo, que son esta tendencia que, o sea, lo has visto en muchos juguetes últimamente, ¿cierto? Venomizados, ¿Cómo sería si el simbionte se pegara en alguno de los personajes que no normalmente los hemos visto? Entonces me encontré a Baby Groot Venomizado, de por sí yo soy súper fan, o sea, soy muy fan de Venom y de Baby Groot, de la versión niño que salió en Guardias de la Galaxia 2, y cuando lo vi dije, güey, qué rar es, está bastante chingón, yo supongo que viene absolutamente con todas las etapas de lo que sería, de esta edición del simbionte al huésped, y bueno ya, güey, otra vez la pinche, te digo que uno es acumulador, estás viendo que el niño es juguetón, le das maracas, y vean la caja que sacan, güey, está bien chingona, porque sí, sí, es un cintillo, primero está esta, también la caja, güey, todo tiene textura, esto es como si fuera madera, no mames, qué chingonería, güey, como si fuera madera, esta parte de la cara de Groot, y esta parte mucho más lisa, la parte del simbionte, además, también está en relieve el logotipo de Spider-Man Maximum Venom, y tiene un cintillo, un cintillo que decora toda la caja, con el Groot totalmente apoderado por el simbionte, teniendo aquí el nombre de Groot Venomizado, figura de colección de Hot Toys, la parte de atrás, muy simple, simplemente los créditos, en la parte de los lados, aparece el logotipo de Spider-Man Maximum Venom, y vamos a pasar a la parte del unboxing. Man, es que, perdón por mi diferencia, pero vean nada más, está muy chingona, teníamos esa duda de cuántas caras tendrá, tiene dos caras, una cara como a la mitad de ser totalmente dominado, y otra ya del simbionte absolutamente apoderado de Groot, vamos a quitarle estas partecitas, tiene unos stickers aquí, unos tapes, para agarrar muy bien todas las piezas, porque sí, como es una tradición, seguramente tendrá diferentes formas de ponerlo, diferentes brazos y demás, vemos que este primer estuchito, se compone de diferentes tamaños de lengua, un taco de lengua, mmm, delicioso, esta es la otra lengua, tiene una ramita, te digo que, oye, o sea, son cosas ya ridículamente detalladas, normalmente Groot solamente tiene una ramita, pero ya cuando le metes el simbionte, miren nada más lo que saca, saca unas, pues unas especies como de plantas carnívoras, pero en realidad no son plantas carnívoras, son parte de las extensiones del simbionte, con toda la lengua y toda la ondita del mundo, y así nos vamos a la pieza como tal, nos sacamos de su ataúd, como siempre, mucha caja, aquí te da un instructivo, por si no eres muy hábil, este, te dicen cómo, cómo poner la figura, realmente vuelvo a lo mismo, estas figuras están hechas como en piezas como más, que no necesitan instructivo, o sea, son piezas como más grandes, lo que se intercambia, lo que se le puede cambiar, es poco, viene muy bien protegido, los Hot Toys, a diferencia de otras figuras, como las que hace Iron Studios, o como las que hace Funko, las han hecho de un nivel de detalle más cañón, para que todo sea movible, para que, pues tú puedas poner la figura, yo le llamo como para no aburrirte, para que un día si tienes una figura ahí en una cierta posición, pues puedas irla cambiando según tu humor, viene esta exageración de cuidado en las cuatro extremidades. Estas figuras no son tan delicadas, ¿por qué? Porque sí están hechas para manosearse, para manipularse, digamos, tampoco es como que sean de todo terreno, pero sí son mucho más fáciles de manipular, y una caída creo que sí te aguanta, obviamente lo ideal no es que se te esté cayendo, pero vean el nivel de detalle, el nivel de articulaciones, aquí lo pueden ver desde el hombro hasta el codo, hasta cada uno de los cinco, bueno, no son cinco, cada uno de los cuatro dedos de Groot, con todas las falanges, ahí está, y en la otra mano, tiene también articulados los cuatro dedos, con articulación de la falange, ya en esta parte donde está totalmente venomizado, ha convertido sus dedos en unas armas súper letales, la cara no tiene madre, vean la locura del buen Groot, si de por sí está loquito, está enfermo de poder ahí literalmente, podemos ver la expresión, está bastante chida, y los colores, los colores, cómo se va combinando también la parte de la vegetación, la parte de la madera y de ese pequeño musgo que tiene ahí crecido, pues se va combinando con este simbionte en movimiento, todos los detalles están siendo cuidados, si lo ven a los 360, no está hecho al aventón, toda la parte de Groot, que digamos que conserva la pureza de Groot, está todas las cortezas, todas las delineadas, todos los detallitos del musgo, y en la parte de este simbionte en movimiento, pues ahí está, hay unas partes que ya cubrió, otras no, otras que están en movimiento como esto, las patas están totalmente ya cubiertas, y sigue combinándose en todo lo largo del cuerpo, cachitos de simbionte con vegetación, todo está bien freón, los colmillos no tienen madre, están bien chidos, esa ternura y esa locura y ese terror que debe de causar el personaje, está muy bien cimentado, ustedes tienen esta versión, digamos que a medio hacerse, pero te dan la opción de que por ejemplo, le cambies la mano completa para que se haga baby Groot venomizado total, y como lo pueden ver, o sea, son piezas, son un poco difíciles de quitar y de poner, entonces aguanta vara que seas un poquito más rudo con ellas, o sea, es de quitar así como a la de medio a huevo, este salió muy fácil, ¡Ah, caray! Eso es lo padre, que puedes embonar y quitar, ahí le metes presión, veamos que tanta presión necesita, bien, me gusta, hay otros que te recomiendan incluso que los mojes, que los mojes como con agua caliente, o que los calientes, para que se haga como, para que dé así, ¿no?, el plástico, y viene con esta opción también de cara, pero miren, no se quita la cara completa, es la mitad de la cara, ¿ya lo vieron? Eso está curioso, entonces supongo que, miren, güey, está muy chido, está bastante práctico, es con una pestaña y son estos como pequeños tubitos, y es una forma muy práctica de quitar y de poner, no se rompe y se puede hacer mucho mejor. Tengo otro Groot, no sé si te acuerdas que por ahí tengo otro Groot que está vestido con su trajecito de Guardiola de la Galaxia 2, es un rollo para ponerle las manos y demás, tienes que imprimir mucha fuerza y te da miedo hasta un poco romperla, y ahí está, ahí sería como una venomizada total, tiene esto, le quito el brazo, ¿no? Tiene esta parte como si fuera como una pechera, entonces se la colocas y ya está completo, por adelante y por atrás, y ya le vuelves a colocar la mano, y finalmente tiene una base, casi todos los Hot Toys se paran bien, ¿no? Yo digo que se paran bien, pero le meten esto como simple decoración, para que luzca más, para que tenga más su onda, pero lo curioso es esto, ¿no? Le dan mucha estabilidad para que no se caiga nunca, a este tubito le quitas esto y ingresas esta otra parte. Se recomienda un desarmador porque esta pinza se ajusta y se aprieta justamente a través de un pequeño, muy pequeño tornillo y ya lo colocas aquí abajo, tiene rosca también, entonces no es de presión, sino es de, digamos que enroscar o atorbillar, como ustedes le quieran llamar, ahí lo tienen. Puedes poner en movimiento si quieres. ¡Guau! Miren, le echando hasta una patadita, ¿no? Manches, no tiene madre, ¿no? Y las plantas, como pueden ver, las plantas tienen como esta parte también de follaje, y eso es para que puedan amarrarse o para que puedan agarrarse de los brazos. Como lo pueden ver, está la planta carnívora y la raíz está ya más venomizada, entonces esto te dice que si tú lo colocas aquí, justamente hay un hoyo en la parte de atrás y lo embonas, no tiene tan buena guerra este. Esto es más flexible y entonces ya lo puedes poner como la posición que tú quieras y lo vas embonando. Lo demás, si tú se lo amarras en uno de los brazos, como si abrazara al brazo, ¿me explicó? Miren, inclusive, te digo que ya es un nivel de detalle ridículo. Si están viendo, ¿tú piensas que son iguales? Más allá de la base, la lengua. Entonces, solamente una de las plantas tiene la lengua salida, pero si tú no te gusta y le quieres cambiar, cambias las cabezas una por la otra, para que quede con más onda. Entonces ya tienes la lengua aquí y lo pones por acá. Miren cómo se aguanta, chingadoso. Ahí lo tiene. Y la lengua, creo que se tiene que quitar la cabeza, porque si no tiene lengua aquí, un Venom sin lengua, pues no es Venom, ¿no? Sí, en efecto, tiene un imán. Las lenguas tienen un imán. Así de sencillo. No le tienes que quitar la cabeza, un error mío. Ahí está. Y si quieres la lengua más larga o más corta, pues tú ya decides cuál de las dos quieres, pero como se los digo, ahí tiene simplemente un imán que hace que se adhiera a la boca. Y ahí lo tienen, muchachos. ¿Cómo la ven? Está bastante chingón, ¿no? Muy cabrón, estos güeyes, o sea, cuando piensas que ya hicieron una cosa cabronsísima, pues vienen y sacan el Groot Venomizado. Ahí lo tienen. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Cómo les gusta más con...? Ya hasta le puse ya medio a fuerza la otra lengua en el otro. Este, pero ¿cómo les gusta? ¿Con la mitad de cara de Groot o con la cara completa de Venom? O sea, son piezas que mandan a hacer... O sea, no son parte de una colección. No es tan fácil como Funko, por ejemplo, que pues puede hacer toda la colección de lo que quiera. Esto, o sea, sí tiene su chiste y además que no es tan accesible monetariamente para todo el mundo. Entonces, yo nada más he visto que hay un Venom por ahí. Hay un Iron Man Venomizado y este, muy chido. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Estaría en su colección o no? La neta, sí es de mis figuras favoritas ya a partir de este preciso instante. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Déjenme sus comentarios. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse, pónganle like. Y síganme en las redes sociales. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.